Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os mostramos una ruta de gran belleza en Almenara, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Esto es Almenara, que es donde estamos esperados pasando unos días de vacaciones. En mitad del recorrido se encuentra la zona de baño accesible, que funciona en temporada alta de acuerdo a normas de la comunidad valentiana. Este paseo también llega hasta la zona del poblado de Almenara, donde encontramos todo tipo de tiendas para comprar la comida, panadería, farmacia, etc. En el recorrido también encontraremos restaurantes para tapear, comer o cenar, accesibles y con baños adaptados y en plena naturaleza. El paseo de extremo a extremo tiene más de 5 kilómetros y todo su recorrido es accesible con silla de ruedas. Un recorrido de gran belleza, accesible con silla de ruedas, y se encuentra en Almenara. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.